Significa que en opinión pública internacional, ya vemos pues lo que dice la propia Organización del Estado Americano, ahora lo que dice la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la solución de la crisis en este país va por la vía de la negociación y del diálogo, y no por ninguna otra vía. Y el gobierno hasta ahora ha sido realmente, por el lado de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, hemos dicho después de la resolución que se aprobó en Medellín por la OEA, que nosotros estamos dispuestos a retornar al diálogo, pero que se cumpla con lo que pide la misma organización. Y lo está diciendo también ahora la Alta Comisionada, que sea un diálogo de buena fe y efectivo. Y la Alta Comisionada dice un diálogo que realmente vaya a ir con la voluntad política de resolver la crisis que está sufriendo Nicaragua, que está teniendo grandes repercusiones en el aspecto económico y social. Doctor, ¿usted cree que el gobierno de Nicaragua vaya a cumplir con este informe que destaca el asistente de Michelet? Bueno, vimos que el delegado de Nicaragua, el señor Malra Janssen, trató de presentar que en Nicaragua ya existen aquí condiciones para el ejercicio de los derechos humanos, que el gobierno tiene una política de respeto a los derechos humanos y que se han aprobado leyes que conducen a la normalidad, cuando todos sabemos que la situación del país no tiene nada de normal, que aquí las principales violaciones de los derechos humanos vienen de organismos del Estado, principalmente de la policía y de paramilitarios. También el informe que se acaba de presentar en Ginebra habla de la necesidad de que el gobierno proceda a controlar y a desarmar a esos grupos parapoliciales, o que nosotros llamamos paramilitares, que están afectando muy seriamente los derechos humanos, ya que muchos de los secuestros que están ocurriendo en los últimos días han sido realizados precisamente por este tipo de personas. Y habla también de los secuestros que continúan, el hecho que hay todavía personas presas, habla pues de que los mismos organismos de derechos humanos están certificando que existen personas por razones políticas en las cárceles de Nicaragua y que no han sido puestos en libertad, y pide que el gobierno proceda a la liberación de estas personas. Creo que es un informe que va a tener un gran eco en la opinión internacional, desde luego de que es un informe que es emitido por un organismo muy serio, que se prepara muy adecuadamente antes de preparar estos informes, y que además es un anticipo de lo que va a presentar luego en el informe que va a leerse en el mes de septiembre, cuando venga otra vez su reunión en la Comisión de Derechos Humanos en el examen universal sobre el cumplimiento de los derechos humanos.